Hola amigos de Youtube ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y estamos con lo que es la... ya saben esta nueva isla Es paciente, dices es paciente pero que soy paciente toda mi vida Madre mía, madre mía En fin, también tenemos lo que es rescatando al dragón Bueno, a los dragones que tenemos, vamos a entrar a lo que es este evento, tenemos 4 días para hacer esto Vamos a dar cuenta, este es el modo difícil, aquí está Esto es aquí está, dice Rescata al dragón Y ya saben, 6 contra 6, siempre como siempre Ahí está, tonterías Tonterías En fin, tenemos el camino aquí, rescata al dragón en el cual tenemos el camino fácil, después el normal y el difícil, claro está Y aquí se puede ir viendo lo que vamos a conseguir Tenemos diferentes tipos de llave me parece que 5 Realmente no veo la diferencia de la roja se me hace igualita Pero ahí está donde lo podemos ver Juega en los eventos y obtén llaves que necesitarás para abrirlos Como se dan cuenta en la isla, tenemos lo que es esas llavecitas que es una amarilla y una amarilla picuda Es así O sea, no pudieron poner otro color Tenían que ponerle algo así En las pruebas En las pruebas tendremos una roja picuda Y es que la roja se ve igualita en todas Se ve igual en las dos, no se ve una diferencia pero supongo que es una diferencia Y las azules también en las pruebas En el cine podemos conseguir de estas azules y me parece que también rojas ahí dice Bueno, no, no, ahí puedes conseguir rojas Ahí dice azules pero son rojas Y rescatando la dragón también puedes conseguir rojas Pero supongo que ahí se habrán equivocado En fin, por acá tenemos un camino secreto El camino secreto de este dragoncito No sé cuánto cuesta No tengo ni la menor idea Pero voy a ir por él Vamos a abrir aquí Vamos a avanzar Así que bueno, el camino secreto Sí, ya sé, ya sé Deus, ¿por qué? ¿Por qué me tratas como tonto? Dragón Uy, este dragón está hermoso, eh Está hermoso el diseño, me gusta Es un legendario Madre mía, que legendario Pues amigos, no hay más que decir No hay nada más que pensarlo Hay otros dragoncitos que están por ahí Por ejemplo, el dragón Eh... Regulador Ahí está Nada del otro mundo El dragón calamar Este camarca dragón Que se parece a David Jones Tenemos aquí el dragón perla Que estará disponible en unos días Pero realmente no importa Dragón peculiar El dragón vibración Eh, eh, eh El dragón zodíaco acuario El dragóncito Tenemos que hacer un nuevo Que es el dragón Embaucado Este... Te he visto en algún lugar Yo sé que te he visto en algún lugar ¿Dónde te he visto? Dragón capitán 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 Muy guapo Ahí está ¿Dónde he visto esas perlas? Mmm... Otra vez Eh... El dragóncito vulpino Este dragón es hermosísimo Hace mucho que lo quiero conseguir Pero lo siento, lo siento Nos vamos a enfocar Solo en uno ¿Y en quién? Ya saben, ya saben En quién nos vamos a enfocar En ti, en ti Dragón atlante Que durará unos cuantos días No sé si lo vayamos a conseguir Yo creo que no lo vamos a conseguir Pero necesito sacar sus llaves Para el evento Así que bueno Vamos a sacar ahí llaves Porque el rescatar a otro dragón Es más interesante No creo conseguirlo No sé cuántas fichas son Ni siquiera me he visto Nada de información Pero vamos a hacerlo así Como lo hacíamos antes En la vieja escuela Nada de que Mapas Todas esas cosas Vamos a avanzar así Como lo que dicta Nuestro instinto No faltará quien me diga ¿No? Es que si avanzas así Cuesta así de más En fin, ahí Una llavecita amarilla Ok Perfecto Si avanzo por acá No, es que ya Precios Y solamente con el ver Precios de los primeros Que avance Ya me puedo dar una idea Y por acá Se nos queda sin fiches suficientes Y yo creo que ya recogimos esto A ver Ya es lo máximo Que podemos conseguir Tres fichas Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a replantar esto Ya saben que Con esto Con lo que es cultivar ¿Y por qué? ¿Por qué no me deja cultivar? Ok Por cosas que exceden aquí Que no estoy poniéndome muy activo Y los otros de 3 millones Ahí está Ok Ok, ok, ok Ya saben También estoy construyendo hábitat Para ganar bastante experiencia Ya voy para el nivel 111 Así que también por eso No estoy cultivando tanta comida Como quisiera Ya que Pues 5 milloncitos de experiencia Por un hábitat al día Es bastante ¿Se cuenta? Pues ahí va El nivel 111 Así que por allá estamos aquí Estamos en la cuenta grande Y es que la cuenta grande Solamente me parece útil Grabarla Para cuando hay un evento En el cual se necesiten dragones fuertes Por otra cosa como que Es necesaria Pero por eso Por eso es que la traigo ahorita Aquí Aquí en este lugar Entonces de dar cuenta Como les dije Aquí tenemos llavecitas rojas Eh No No las llavecitas Estas Estas azules Por aquí tenemos Nos puede dar Lo que es 100 mil de comida 18 mil de comida No digo ahora yo 100 mil de oro 18 mil de comida Y 30 mil de comida Bastante Bastante bien También tenemos tareas Y demás Pero ya saben que estas tareas Pues no me las completo Ok Ok Vamos a ver que más Tenemos por acá Donde podemos encontrar Más cosas Como les dije En esta isla Pues ya no podemos avanzar más Ya conseguimos dos llavecitas Y bueno Dos llavecitas son útiles Eh Que más Por aquí Todo el camino Este Todo el camino del dragón Tiene estas cositas Bien Otro días Otro días Para sacar el mayor provecho A ese dragóncito En el pack exclusivo Que podremos encontrar Pues podemos encontrar Lo que es este dragón Irritante Voy a abrir un sobre ¿En serio te has abrido un sobre? Si 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 Al fin me voy a abrir otro sobre ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Ni siquiera yo sé por qué lo hice Vamos allá Abre este maldito sobre Y que me tocó Otra vez Un dragón chicle Si ya sabía Ya sabía Pero es que necesitaba un dragón chicle Para potenciar al nivel 180 Ahí está Dragón chicle Perfecto Quítate de aquí Quítate de mi vista Quítate de mi vista Ok Ya sabía que iba a pasar eso Pero bueno En la colección Nada del otro mundo No me gusta la colección Tenemos ofrendas por tiempo Nada del otro mundo La guardería También en 50% de descuento Tenemos Este legendario Por descuento Que tenemos aquí En el cual Pues Un dragón Por si quieren comprarlo Y Reenviarlos Ahí está Como dice Rescata al dragón O rescate al dragón Está aquí Has preparado Con ellos En una épica batalla De 6 contra 6 Para derrotar al jefe Rescata a los dragones Capturados Y conseguirás recompensas exclusivas Vaya, 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 vaya Por aquí tenemos que en la tienda Nos van a dar dragones Para matarlos A todos los megadragones Bueno, bueno Yo lo puedo dudar un poquito Tenemos también aquí Un pequeño dragoncito El pack exclusivo Que ya habíamos visto Y por acá hay más packs Y demás En fin Una oferta triple En el cual nos están dando Como ven Pues llavecitas Llavecitas aquí Por gemas Esto es nuevo Esto es nuevo Podemos tener estas llaves Podemos tener estas llaves Que es que Llaves de rescate al dragón Es que Es que yo veo Estas llaves iguales No sé cuál es la diferencia O sea O es más roja O Es que yo estoy ciego Pero no la veo De la diferencia Laves amarillas Es que ¿Cuál es la diferencia? Es que Es que miren Las llaves amarillas Cuestan más No entiendo nada No entiendo nada Nada, nada, nada De esto Yo veo Las llaves igualitas No sé No sé ustedes Si las han venido De otro color También tenemos pruebas temporales En el cual tendremos Para avanzar Aquí también tendremos Llavecitas Así que vamos a empezar De una vez Dura lo que es Estos cuatro días Vamos allá Vamos a ir con nuestros Mega, mega dragones De hecho vamos a poner A lo que es Este dragoncito Que ya lo estoy subiendo Al máximo Aquí ya está El nivel de 38 Ya faltan dos niveles Para llevarlo al nivel 40 Y obviamente ya Después de 30 Pues vamos a subirlo Hasta el nivel 50 Que es el pequeño dragoncito Que es hermosísimo Es una bestia Embarcada Que ni siquiera está Al máximo Ni siquiera tienen Sus ataques entrenados Todos Es una bestia Muy recomendable Dragón Apocalipsis Que son dragones Que salen fácilmente Con la combina De pingüino Y Ahí dice naranjas Yo vi ahí Una llave naranja No sé Mi instinto me dice Que hay llaves naranjas Eso se ve naranja No se ve rojo Pero se ve naranja Normal Y tal vez el rojo Es con el picos ¿Quién? Está muy raro Esto está muy raro A ver Voy a comprar una llave De estas rojas 15 gemas No me interesa En esta Aparte creo que viene Una carrera de alianza Por eso es que también No estoy poniendo Mucha atención Aquí ya saben que Las carreras de alianza Pues me les hago En la otra La otra cuenta Vamos a ver Voy a comprar una llave De estas llaves rojas Las azules No No sé Me da curiosidad 5 llaves Wow No lo vi venir Ok No es que alguien Si es P2Win Se va a comprar Un montón de llaves Madre mía Madre mía A ver Quiero ver Dónde fue Que se llenó Las llaves de allá Entonces las de abajo Son las más difíciles Ok Ok Bueno Vamos a lo que nos interesa A batallar Porque Que estamos haciendo Aquí estamos perdiendo el tiempo Ok Voy a quitar Estos comunes Podré poner Podré poner Estos comunes El dragón común Es que no necesito Tanta No hace tanto Tanta potencia Con estos comunes Ahí está Con esto Con esto Basta Basta Para enfrentar A los primeros De la arena fácil Aparte como esta arena fácil Tampoco es que necesite Grandes cosas Miren aquí estoy poniendo Todos mis dragones Comunes Ahí está Comunes Comunes Común contra común A ver Va a ser una batalla Épica de comunes Vamos allá Y todos son bebés Bueno casi todos son bebés Excepto el armadillo Que es un adulto Un adulto bastante Bastante Re gordete Obviamente vamos a ponerlo En modo automático Dicen que las Recompetaron Yo en lo personal No he visto Nada diferente Bueno Segundo Vamos a ver si es cierto El tiempo de enfriamiento Es menor Porque se darán cuenta Bueno se acordarán Que en el antiguo Rescate de dragones Pues No podíamos Digo el tiempo de espera Era pues alto Ok 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 Cálmate Cálmate Por favor Que No se El enfriamiento O el tiempo de espera Aquí vamos a ver Nuestros Hay que esperar Y dos llavecitas Bueno Dos llaves Ahí miramos Abrilo Hay que ir por etapas Hay que ir primero Comple Saltarnos Hasta la otra Pero vamos a ver El tipo de enfriamiento Que tenemos por acá Que son cinco horas Que no era casi lo mismo Creo que eran siete Aún así creo que Creo que nos han timado De nuevo En fin En este En este difícil Que podemos conseguir Creo que podemos rescatar Un dragoncito Que dragón es Podemos rescatar El dragoncito sombrío Un dragoncito interesante Me gusta Me gusta Está 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 curiosito Wow Madre nada más Se hace referencia a uno Ah y por acá tenemos Obviamente El dragón principal El dragón legendario El dragón legendario No me llama tanto la atención Más que nada Yo quiero esos orbes Para Los dragóncitos Pero ahí está El dragón Literato No me llama tanto la atención Pero Sería interesante conseguirlo Para Para unas cosas Ok Ya vi cuánto cuestan las llaves 15 Ok Muy bien Tengo todos estos combates Que hacer Está interesante Incluso deberían hacerlo Tales en directo Porque tengo que cargar La cuenta En la otra En el otro Pero yo creo que se puede A ver Que tenemos por acá Tenemos Los dragones comunes Nada del otro mundo Vamos a enfrentarlos Con común Común Con común Ahí está Creo que me llevé Lo mejor que tenía De los comunes En fin Tampoco es como que Realmente vaya a ser Una diferencia Vamos aquí Puros comunes Como les digo Aparte tengo un montón De dragones legendarios Para esta arena Fácil y demás No hay problema En esa cuestión No hay problema A ver Vamos aquí Vamos a poner Estos dragoncitos Ok 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 Ahí está Y vamos a enfrentarlos Igual si me matan Pues no hay problema De hecho debería de haber Una posibilidad De que uno pueda Enfrentarse A los dragones Con un solo Vean nada más Esta monstruosidad Ese dragón de arena Vamos a hacerlo así Más despacio Uy es que No estoy bien Es que ya así Normal Gira muy rápido Estas piedras Están alrededor De ese dragón Tierra y la Tierra Eso no se me hace muy listo Ah pero con un ataque Normal Vean nada más Esa monstruosidad Ese dragón Es increíble No me vas a hacer nada No me vas a hacer nada Vamos a dragón chicle Que acabo de conseguir otro Madre mía Ahí Alimenta Lo vamos a hacer Acá nos derrota El dragón Nada del otro mundo Ahí vamos Pequeño dragón Esa mala Madre mía Te tardas Siete años Esa mala Ok Ok Uf Tiene bastante vida Tiene bastante vida Este Bueno 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 La verdad es que esto No me gusta No me gusta Para nada Porque 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 de fácil No me gusta No me gusta Me gustaría que uno Pudiera Pudiera elegir Que se le puede hacer Realmente yo pensaba Dijeron que iba a haber cambios Iban a quitar Este No que quiten el modo automático Sino Más que uno puede elegir Si quiere el modo automático O no Creo que me estoy Y listo Bien bien Por aquí comentamos esto Bastante bastante interesante Aquí Veinte mil de comida Normal Con la comida Que consiga por acá Se lo voy a alimentar A mi dragóncito Ahí está Ahí Te me escapas Te me escapas A ti A ti Pequeña Pequeña bestia A ti Te voy a alimentar Con esta comida De hecho te puedo alimentar Dos veces Ahí está Te voy a alimentar De una vez Dos veces Una, dos Para que así no se me olvide Que toda la comida es para él Porque luego se me olvida Y la gastan otras cosas Así que ahí está En cuanto consiga otro Otro milloncito de comida Que es mañana Te Y así estarás subiendo Primero está el nivel 40 Y del nivel 40 Pues hay que seguir alimentándolo Cuesta mucha comida De hecho sí cuesta bastante comida Pero no importa No importa Que no tengo otra cosa Que estar alimentando aquí Baja Que sueño Bueno amigos Creo que para acá No tengo nada más Que mostrarles Ya les quería mostrar Lo esencial Que era rescatar al dragón A lo mejor Magón directo Va batallando No es el directo Yo creo que no Es que faltan dragones ahí Falta potencia En cambio en esta cuenta Sí que tenemos potencia También ya se termina la temporada No me importa mucho Ya se vean las temporadas De las arenas Pero ahí estará En el cual ¿Por qué dice ahí Elemento alma? Ahí veo Elemento ama Legendario Pero elemento alma ¿Por qué está ahí En el elemento alma? En fin No sé Debería de estar potenciado O quién sabe Apenas lo monté Ya cuando se va a terminar La temporada Mañana empieza la temporada En el cual hay nuevas reglas Aquí en las arenas Así que bueno Esperen eso Mañana también vamos a grabar Un videito Comprobando las nuevas arenas Ya saben Como siempre Como siempre Y por acá Voy a seguir avanzando En cuanto consiga monedas Avanzar a este dragón Y ganar todas mis recolectas Que se me pasan Se me pasan Eso afecta Así que bueno Pues amigos Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias Adiós